Alausí continúa en medio de escombros, tierra y decenas de familias enlutadas luego del trágico deslizamiento de tierra que se dio hace un mes en esta zona de la provincia de Chimborazo. Fueron más de 100 viviendas que quedaron sepultadas y hasta la fecha 49 fallecidos. Incluso el temor de un nuevo deslizamiento perdura en la ciudadanía y autoridades, ya que la zona cero presenta grietas complicando aún más las labores de rescate. Además se suman las desfavorables condiciones climáticas en donde los rescatistas dejan momentáneamente su trabajo, pero esto no frena la esperanza y el deber de ayudar al prójimo. Sí, lamentablemente el tiempo que nos ha tocado vivir esta temporada es bastante fuerte, tenemos presencia de lluvias y también la presencia de la neblina que impiden el control y vigilancia de la montaña, por lo que sí existe un alto riesgo de que se siga deslizando o haya un nuevo deslizamiento. Entonces con ese riesgo, con esa situación, más desde el trabajo, la vocación que tenemos y de estar en miras de poder rescatar a las personas que nos hacen falta. Hugo Arellano, jefe del Cuerpo de Bomberos de la UCI, cuenta que aún hay 35 familias que deben ser evacuadas, sin embargo se rehúsan hacerlo. Existe una alerta en el sector de casual, en la parte alta del deslizamiento, donde se pide a las familias que evacúen, lamentablemente se aferran a no salir de sus casas o no salir de sus tierras y eso es un peligro y algo que nos duele mucho porque en ese sentido tendríamos que nosotros precautelar la vida más que lo material. ¿Y el gobierno qué? El vicealcalde de la UCI, Eduardo Llerena, afirma que si bien es cierto las autoridades estuvieron en la zona cero, todo ha quedado en nada. La maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no abastece la magnitud de la tragedia. Seguimos esperando el soporte, el apoyo, ya que la tragedia sigue y sigue y seguirá por muchísimo tiempo. La maquinaria pues precisamente del MTOB es muy poca la que tenemos acá. Nos indicaron que sí que se va a hacer el estudio, pero desde allí no se ha regresado absolutamente nada. Cuenta también que la UCI se encuentra desconectado del país, lo cual dificulta que la población salga a flote. Son más de mil damnificados que se encuentran sin un sustento económico y sin techo donde vivir. No tenemos vías de salida para la parte norte, absolutamente nada. Para la costa tampoco. Se han entregado una cierta cantidad de bonos por parte del MIES, unos bonos de compensación, que por el momento se viene trabajando con el tema del MIDUBI. Se espera que se pueda llegar a cumplir esto. Luego de este trágico mes, en donde con lentitud pero con firmeza se continúan realizando las labores para poder recuperar los 32 cuerpos que faltan, nada acaba con la esperanza de poder volver a ver a la UCI resurgir. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.